Me imagino que ustedes estarán de acuerdo, mi vida, que por más todo lo que haya pasado, yo digo esto. Desde los ricos también lloran, ese maravilloso rostro cundió el mundo entero, ese rostro maravilloso, y no se olvidaron jamás de la preciosidad que era Verónica, que es, que sigue siendo. No, no, y si creen que es Barbera y todo, la gente que me conoce sabe que yo de Barbera no tengo nada, pero eso es una maravilla, ese rostro, y ha recorrido el mundo del pelo. El inicio de la novela que voltea la cámara con el pelo, que se le quedó grabado a todo el mundo.